Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura del Libro de los Santos Ángeles del Padre José Fux en las Revelaciones de Ana Catalina de América. Veo a los ángeles sin ese aspecto de gloria angélica. Los veo en forma humana, con rostro y cabellos, esbeltos, elevados y mucho más inteligentes que los hombres. Los veo penetrando todas las cosas en toda luz, si bien que en grados diferentes según las jerarquías a las que pertenecen. A los bienaventurados los veo iluminados con luz corporal más blanca que brillante, y veo una esfera de luz de colores varios, una gloria o resplandor que los envuelve, cuyo color está en relación con el grado y el género de su purificación. Los ángeles no mueven los pies ni los santos, sino sólo en imágenes o cuadros históricos de su vida, como hombres o entre hombres. Veo también que estas apariciones en estado perfecto nunca hablan entre sí con los labios, pero unos se dirigen a otros, se compenetran e íntimamente se conocen entre sí. Hasta aquí esta breve visión, pero muy interesante. No se puede decir y describir con palabras humanas cómo es el cielo, cómo es la convivencia de los ángeles con los hombres. A veces nosotros pensamos que las relaciones humanas que tenemos aquí entre nosotros son similares en el cielo. Algo tiene de similar, algo, pero es algo muchísimo más elevado. Entonces el mismo afecto, amor y cariño que yo tengo aquí a mi madre, en el cielo no es el mismo. Es un afecto y un cariño en Dios, con Dios, por Dios y para Dios. Es una forma de relacionarse muy distinta, pero a la vez algo tiene de semejante en las mejores relaciones humanas. Cuando hay una convivencia humana, angélica, aquí en esta tierra, un buen territorio,